Música 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 A su mujer le cambió, le cambió la morrocoya Con una botella y el ron, con una botella y el ron Y cambió su bolo, con una botella y el ron Y cambió su bolo, con una botella y el ron Y cambió su bolo, con una botella y el ron Y cambió la cuesta gota, un rancito borrachón Y cambió su bolo, con una botella y el ron